La posición y la manera de pilotar la moto es muy similar a la MotoGP. En medio de la curva la inclinación era igual que la MotoGP. Podía tocar el codo en el suelo con esta moto y esto era la sensación más similar. Claro que quiero uno y como están limitadas, sí puede ser la número 93, que es el número que corro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!